Un adulto mayor dedicado al transporte informal fue la nueva víctima de hurto de motocicleta en la ciudad. A su ingreso al Palacio de Justicia y guardando su identidad por razones de seguridad, explicó lo sucedido. Y me dijo, me hace el favor y me lleva al barrio La Floresta. Yo le dije, sí señor, cuando llegamos al barrio La Floresta, me dijo, doble por esta. Yo le dije, no, esa es contravía, yo por ahí no me meto. Me dijo, haz que yo voy como perdido. Yo le dije, doble por la otra. Cuando doble por la otra, me dijo, dele derecho. Cuando ya llegamos al pare, yo le dije al pare, y me dijo, dele derecho, dele derecho, dele derecho. Paramos y me dijo, déjeme aquí en este portón. Cuando yo lo estaba dejando en el portón, yo miré para atrás y había un muchacho sentado como a 15 metros. Estaba sentado al pie de una puerta blanca. Pues yo no malicé de que ese era ladrón también, era cómplice de él. Cuando yo, el man dijo, ¿cuánto le debo? Yo le dije, dos mil pesos. Me dijo, ah, bueno, listo, ya le pago. Yo vi que esculcaba, pero yo no miré hacia atrás, no miré qué movimiento estaba haciendo el hombre. Cuando veo que miro yo otra vez y veo al man que pega la mano en el pantalón y se me bota hacia adelante y me apunta con una, no sé si era arma de juguete o revolve de verdad, verdad. El drama para este hombre se agrava como quiera que la motocicleta hurtada recién la había adquirido a crédito. Esa moto la conseguí por medio de un cuñado de la mujer. Hice el viaje hasta Bucaramanga para que él me hiciera el favor de salir mi desviador. Debo tres millones y como tres millones doscientos debo de la moto. Ahora no sé ni cómo voy a pagar yo esa moto, ni con qué voy a pagarla porque no tengo trabajo. Entonces yo me encuentro en una situación horrorosa, me encuentro en una situación que no sé qué hacer. Entonces espero que ustedes, los medios de comunicación, me ayuden. Según la víctima se dedica él al transporte informal porque a sus 60 años no hay quien le dé trabajo, pero sí debe seguir llevando el sustento a su hogar.